Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Desde hoy, sacerdotes y autoridades eclesiásticas ya no podrán escudarse en el llamado secreto pontificio en caso de abusos sexuales a menores de edad, cometidos por clérigos después de que el Papa Francisco, justo además en su cumpleaños número 83, lo aboliera y además de manera inmediata, no a partir de 20 años más, ahora ya, para este tipo de situaciones. Bueno, la medida le permitirá entonces a la Iglesia Católica compartir elementos, aspectos, antecedentes de denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a casos de abusos con las autoridades civiles que lo investigan, sus casos puntuales donde la autoridad civil le vaya y a pedir antecedentes de algunas investigaciones. Vamos a ver cuáles son los límites esos que tenga la Iglesia respecto del secreto. No en la confesión, que no es lo mismo, lo vamos a aclarar en nuestra mesa de conversación, pero si hay secretos en las investigaciones y hay víctimas y hay victimarios. O hay gente que tuvo información y que está dispuesta a entregar información en una investigación siempre y cuando se resguarde su identidad. Que eso es totalmente distinto a un secreto de confesión. Puede pasarle a alguien que no sea creyente, por ejemplo. ¿Cómo se regula todo eso? Interesante para preguntárselo a los expertos. Bueno, la abolición de este también llamado secreto papal ha sido celebrada por muchos de las víctimas de abusos que llevan años denunciando el encubrimiento de importantes autoridades eclesiásticas, casos de contrasabios en nuestro país y en tantos otros. Y que tanto daño le han hecho a la Iglesia, ¿no? En su autoridad real, en las sociedades donde opera, funciona, existe. Bueno, específicamente el secreto papal se levanta para los casos de violencia y actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abusos de menores y personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos. Paralelamente, el Papa también endureció las normas sobre los casos de pederastia, de manera que se ha delito la adquisición, posesión o divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años. Antes estaba hasta los 14, bueno, ahora el Papa lo corre a los 18. Toda persona o todo caso que involucra a menores de 18, bueno, es pornografía infantil. Esto se trata de otro paso de Francisco para abordar lo que posiblemente sea la mayor crisis que enfrenta la Iglesia, al menos en los últimos tiempos. Una crisis que, según expertos, ha sido abordada muy lentamente. Vamos a la pregunta del día. Esta tiene que ver con si estás de acuerdo con tipificar como delito el que baila pasa. Ustedes saben lo que es el baila pasa, ¿no? ¿Es ese juicio un delito? Bueno, ahí está la pregunta, porque se pretende tipificar como delito. Ahí está la posibilidad de sí o no para que ustedes respondan. Vamos a nuestra mesa de conversación. Le decía que tenía que ver con esto del levantamiento o el fin del secreto pontificio para investigaciones de casos de abusos. Esto data de 1972, según lo que estuve leyendo, me van a corregir los expertos seguramente, si me equivoco en un minuto. Sandra Arenda, es académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Sandra, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias. Y Alejandro Álvarez, que es abogado, experto en Derecho Canónico y vocero de Voces Católicas. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Muchas gracias. ¿Alguna corrección de todas las barbaridades que pudo haber dicho? Hasta ahora vamos bien. ¿Hasta qué vamos bien? Este 72 es tan reciente, el secreto pontificio. Yo no tengo el dato exacto, pero sí la figura lo que busca es proteger a las personas que van a la justicia eclesiástica para que lo que ahí se comparte, digamos, o se testimonia, no sea expuesto públicamente ni perjudique a las personas que participan en él. Ese es el sentido. Para eso se puso este sentido. Claro. Pero, digamos, ya el Papa vio que esto tenía unos problemas colaterales y la medida que él toma hoy es precisamente para asegurar la justicia y la verdad de la Iglesia. ¿Cómo lo ves tú, Sandra, desde la teología, que es una mirada distinta a la del Derecho Canónico, sin lugar a dudas? ¿Cómo lo ves? Creo que una cosa importante que dijiste en la introducción es que esta norma actual se inscribe dentro de un proceso un poco más largo y lento de enfrentamiento de los casos de abusos sexuales, de conciencia y de poder dentro de la Iglesia, específicamente ahora hacia menores. Entonces ha sido un proceso lento de hacerse cargo de esto. Y en ese sentido, yo creo que la importancia mayor que tiene es que compromete transparencia. Justamente se ha considerado de manera, en la opinión pública, incluso dentro de la filigresía católica, que el secreto pontificio tiene la sospecha de avalar el encubrimiento de los abusos, de manera justa y legítima. Entonces de eso se hace cargo el Papa ahora, a pesar de que había resistencias internas. Me imagino que la resistencia sigue. Bueno, este Papa está acostumbrado a tener que ponerse canilleras todas las mañanas cuando se pone debajo de la sotana, ¿no? Porque le da muy duro. Hay un sector de la Iglesia que lo ataca durísimamente en el propio Vaticano. Si ustedes no recuerdan, han salido en el Vaticano, han amanecido las paredes de San Pedro, del Vaticano, perdón, con murales pintados contra el Papa. Entonces ahí es la campaña durísima. O sea, el Papa en esto yo creo que está ejerciendo un liderazgo muy importante porque las medidas que toma no son populares. O sea, ni dentro de la Iglesia ni fuera de la Iglesia. Lo que el Papa, en mi opinión, ha ido poniendo al centro de una manera más categórica y consistente cada vez es la dignidad de las personas en la Iglesia y particularmente la dignidad de las víctimas. El problema que nosotros hemos tenido en general en todo el tema del abuso en la Iglesia es que se prefirió muchas veces en nuestra historia a la institución por sobre las personas. Y a los victimarios, se protegió a los victimarios y no a las víctimas. Entonces, por ser sacerdote, por ser esto o aquello. Y el Papa hoy día está precisamente corrigiendo ese terrible y lamentable error en la práctica, en la vida de la Iglesia y que es, de alguna manera, un camino que se está iniciando, que nos devuelve la esperanza y que marca este hito que hace transparente el proceso y que pone a la persona y especialmente a la víctima al centro. Aquí lo importante es la persona y la víctima que se sepa la verdad y que se haga justicia. Eso es muy evangélico, ¿no? Poner a la víctima, es la compasión a la víctima en el centro. Tiene mucho que ver con la raíz del catolicismo. Absolutamente. Y por eso mismo, esta apelación a la transparencia rompe con un cierto modelo de Iglesia que ha privilegiado el secretismo, la resolución del conflicto en círculos cerrados que no dejan espacio para la circulación de información en este contexto de abusos, circulación de información a las víctimas mismas ni tampoco al Estado, digamos, a la justicia ordinaria. Entonces, las resistencias hacia el pontificado del Francisco también tienen que ver con esta ruptura de un modelo de Iglesia. No solo porque pisa callos a personas, sino que es un tipo de Iglesia que va muriendo. Es un tipo de institución que se comprende de otra manera y que se comprende desde los derechos y deberes de todos los fieles como iguales. Alejandro, como abogado, te quiero preguntar cómo convive este levantamiento del secreto pontificio con el incentivo a la colaboración para esclarecer casos de abuso. Porque me imagino que esto opera a partir de ahora, ¿no? No casos hacia atrás, ¿no es cierto? No tiene efecto retroactivo. Sí, también. Tiene efecto retroactivo. Sí, afecta a procesos actuales. Dice el texto que la colaboración es denuncias, procesos y decisiones ya tomadas, o sea, sentencias. O sea, si hay un proceso canónico en el que ya hay sentencia canónica y que en virtud del secreto pontificio la Iglesia o el Tribunal Eclesiástico no podía entregar esos antecedentes al Ministerio Público, hoy día sí puede. Y entonces lo que el Ministerio Público tiene que hacer es requerir al Tribunal Eclesiástico, donde esté esa causa que le interesa, que le remita los antecedentes y el Tribunal Eclesiástico le va a entregar el expediente completo. Aquí está. Ya, me refiero... Eso es fantástico y nadie podría sino estar contento de que entre el aire fresco. El problema es que en muchos de esos procesos, participaron personas ya sea como víctimas, victimarios arrepentidos eventualmente, o testigos diciendo, mire, yo voy a colaborar en este caso, pero no me quiero ver involucrado, ¿por qué? Quiero mantener mi identidad en el anonimato. ¿Qué va a pasar en ese caso? Ahí hay una distinción. Que cuando, por ejemplo, Monseñor Chicluna, cuando vino, él elaboró un informe. Y él se reunió con las personas. Este informe no reviste ningún proceso canónico en ninguna naturaleza. Es un levantamiento de información y en el caso de las personas que conversaron con él, muchas le pidieron expresamente, no queremos que se revele nuestra identidad. ¿Esta medida papal rompe con eso o respeta eso? Lo respeta. Respeta. Eso es muy importante. Pero hay un punto, que en el caso de que hay delitos que involucran a menores de edad, y en virtud de la información de este informe, se iniciaron procesos canónicos, la información que consta en el expediente canónico, en la causa canónica, podría en el fondo, se requeriría por el Ministerio Público. ¿Y si hay declaraciones anónimas? Es que en el inicio de la denuncia canónica, ahí tienen que haberse tomado todos los resguardos de precisamente guardar la identidad de quién es... Ok, o sea, están los antecedentes, pero no los nombres, a lo mejor. Exactamente. Y esta nueva legislación no quiere decir que toda la información vaya a ser de dominio público. Lo que trata de resguardar es que haya una habilitación, una facilitación de esta información como un deber moral hacia el Ministerio Público, cuando esto sea necesario. Es decir, obliga de alguna manera a obispos y superiores de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica a facilitar toda esta información. Pero no quiere decir necesariamente que todo tenga que ser puesto a disposición. No es que se va a subir toda la red y que se puede buscar... No, pero se requiere justificadamente antecedentes de... Y ahí hay que hacer un llamado a la justicia y al Ministerio Público y a los fiscales, que en definitiva van a tener acceso a la información, pero tienen que manejarla con respeto, sigilo, de no exponer a las personas, porque en definitiva lo importante es que la verdad se sepa y que se haga justicia, y no exponer a las personas que colaboran con la justicia. Esa es. Sandra, me gustaría explorar más en el tipo de iglesia que pretende Francisco. A lo mejor tú lo quieres contextualizar con el análisis de otras medidas que vayan en contra de esa iglesia que chocó con una muralla de frente, que es la parte de la sociedad que la desconoció, o sencillamente le cerró las puertas. ¿Cómo ves este papado? Un papado que está avanzado, tiene muchos años... Este papa no tiene muy buena salud, tiene muchos años... ¿Qué va dejando este papa? Yo diría que la impronta de una iglesia más participativa, en donde la consideración de cada uno de sus miembros como iguales, digamos, es vital. La iglesia sinodal, así la ha tipificado Francisco. Eso ha sido bien resistido en otras latitudes de Estados Unidos. Por ejemplo, el episcopado norteamericano, casi en su conjunto, un buen grueso, son más de 400 obispos, una gran parte de ellos, ha estado bien en contra de este camino hacia una iglesia sinodal, mucho más participativa, más laica, más abierta a otra clase de ministerios. Todo este proceso del sínodo panamazónico tiene que ver con eso también. La inclusión de otro tipo de voces, la garantía de que la voz en la toma de decisiones de todos los miembros de la iglesia sea considerada, y también para la administración de justicia. Eso es bien importante. Y es algo que esta legislación, la que estamos discutiendo hoy día, también aporta nuevas luces, porque permite a laicos, a abogados, poder presentarse como defensores de víctimas frente a la congregación para la doctrina y la fe. Eso es algo inédito también. ¿Laicos, abogados, laicos? Antes tenía que ser a través de algún instituto religioso. No, sacerdote, con doctorado en derecho canónico, y si no era sacerdote no podía comparecer. Hoy día el Papa le abre la puerta a abogados católicos que tengan el doctorado, por supuesto, en derecho canónico, y comparecen ante la congregación para la doctrina y la fe. ¿Tienen que ser católicos? No, pero digamos el grado de derecho canónico. Que tengan el conocimiento del derecho canónico para poder alegar, para poder conocer las leyes. Y de hecho, yendo más cerca, en la iglesia de Santiago, por ejemplo, hay un fenómeno bien interesante, yo lo conozco de cerca por abogados que me ha tocado conocer, cada vez están pidiéndole a abogados, y ahí ya sean católicos, no católicos, que realicen investigaciones previas. ¿El caso de los jesuitas? El caso de los jesuitas, por ejemplo. ¿No era ni católico? No, ni siquiera. No era católico, para nada. Era un profesor de la Universidad de Chile. ¿Y esto qué es lo que hace? Permite avanzar en transparencia, en que toda la preparación de un caso canónico... ¿Cuál no va a uno? Exactamente, tenga objetividad. Y eso es un avance muy significativo, y que convierte a la iglesia de los bautizados en una iglesia clericalista, que me parece a mí que es el origen del mal que ha ocasionado fundamentalmente esta iglesia. Además, te das cuenta que la institución tiene que presentar credenciales, digamos, de una participación activa, real, fecunda, frente a las otras instituciones de la arena pública. Es decir, estamos completamente desfasados en un tipo de estructuración societaria, digamos, comunitaria, que sea relevante, que sea pertinente, que haga sentido, en donde puedan fluir otras voces. Eso ha sido bien limitado por la orgánica interna eclesial. Y Francisco ha empezado a revertir eso con toda la promulgación de sus documentos magisteriales desde el inicio de su pontificado. Incluso con la apertura, tres meses más tarde, de iniciar su pontificado de una comisión que explorara la posibilidad del diaconado femenino, que fracasó en primera instancia, pero que ahora, a propósito del sinopano amazónico, se retoma. Son pasos en esa dirección. Bueno, interesante. Este es un líder de un Estado, el Vaticano es un Estado, tiene unas características particulares, no es un país exactamente, ¿no es cierto? Porque sabemos que es un tratado que hace con Italia, el tratado de Letrán. Pero lo interesante es que aquí no opera una democracia. No es una democracia donde el Papa consultó con su ministerio o con un parlamento. ¿Cómo toma esta decisión un Papa frente a un caso tan potente como cambiar todas las formas en que opera la legislación allí? Hay ahí como una suerte de contradicción interesante, porque la Iglesia no es una sociedad democrática estructuralmente. No, no, para nada. Es más parecido a lo que puede haber sido una monarquía. Claro, pero la vida ordinaria de la Iglesia es mucho más democrática que la democracia de cualquier sociedad. O sea, estoy pensando en una parroquia, una capilla, un grupo... O debería serlo, ¿no? Claro, sí. Siempre y cuando no hay un tirano de turno. Pero en el fondo, lo normal de la vida eclesiástica es que se dé una especie de comunidad donde cada uno juega roles distintos. El sacerdote tiene un rol ministerial. Los laicos, cada uno en lo suyo. Y en definitiva, esa lógica es la que el Papa Francisco ha querido impregnar a la Iglesia. Y esa lógica viene, según él, y su experiencia de los barrios populares. Él vivió esa experiencia cuando vivió en Argentina como sacerdote de los barrios populares donde la Iglesia se vive de una manera distinta. Los curas villeros. Exactamente. Que es distinto a la Iglesia institucional, con la pompa y todo lo que nosotros vemos habitualmente. Y el Papa nos recuerda que esa no es la Iglesia. La Iglesia son los bautizados. Se fue distorsionando. Claro. Ahora, solo una cosa respecto de lo de la monarquía. Efectivamente, se ha parecido mucho más a una monarquía y es un modelo político importado acríticamente, digamos, y somos herederos en gran medida de eso. El Concilio Vaticano II intentó revertir... Esa es porque la Iglesia vivió al alero de mucha monarquía en muchos siglos. Y la Iglesia aprendió y le colocó. Llegándose al modelo de la democracia, con todas las imperfecciones que pueda tener la democracia, pero es el modelo político que hoy nos ofrece más garantía o pensamos así para una estructuración societaria más relevante. Entonces, en ese sentido, la Iglesia, que es una institución religiosa histórica, se configura con el lenguaje de la historia y con la simbólica de la historia. Entonces, esas buenas notas de la democracia debiesen ser introducidas en la vida cotidiana de la Iglesia. ¿Qué garantías tienen los católicos, el pueblo cristiano, de que esta medida, que es tan relevante, que se está comentando en todas partes del mundo, por la trascendencia, además, que tiene en la vida diaria de muchas personas que han sido víctimas, para que no se revierta? Si el día de mañana viene otro Papa, viene uno de estos Papas más conservadores norteamericanos, por ejemplo, y revierte todo esto, y vuelve a poner el secreto, vuelve a sacar a las mujeres de los espacios que han ido ganando, y en fin, un montón de otros... ¿Hay algo garantizado o no? O así de monárquico esto, que si viene otro, bandazos y al otro lado. O sea, una cosa es la potestad suprema que tiene el Papa, y efectivamente puede dictar todo tipo de normas, y es la suprema autoridad de la Iglesia, sobre él no hay otro, pero la hora actual del mundo, de la Iglesia, hace totalmente incompatible una Iglesia en ese sentido. O sea, la dirección en la que el Papa Francisco va conduciendo a la Iglesia, tiene perfecta sintonía con el mundo en que vivimos. Lo contrario sería, sencillamente, destruir la Iglesia como institución, porque lo que el mundo de hoy necesita es recobrar la fe y la esperanza en la Iglesia de Cristo, y que, efectivamente, esta Iglesia transparente a la persona de Jesucristo, y no un edificio, no una institución, sino que la experiencia de la persona de Jesucristo, me parece que casarse en esa otra dirección sería fatal para la Iglesia de Cristo. Yo creo que esas garantías solo pueden darse en la medida en que la comunidad eclesial en su conjunto, cada uno de sus miembros, asuma la responsabilidad que tiene, y eso implica un laicado mucho más maduro, que deje de ser infantilizado en la casa, se lo ha dotado de mucha adultez para la calle, diríamos. Lo propio del laicado es el espacio público, la arena pública, pero al interior de la Iglesia es bastante infantilizado. Entonces, en la medida en que haya... ¿Qué te refiero infantilizado? Expliquemos bien por qué no se puede... con muy poca capacidad de decisión en materias que tienen que ver con el diseño de comunidad, incluso con la administración de recursos o la administración de justicia. Entonces, cuando alguien que pertenece a una comunidad no tiene acceso a ninguno de esos espacios que le competen... ¿Tratado como un inferior? Como un inferior. Entonces, ese tipo de relaciones asimétricas de poder que tienen que ver con un modelo de Iglesia y un modelo de ministerios, tiene que cambiar, pero eso no cambia por decreto. Tiene que empezar desde abajo. Sandra Arenas, Alejandro Álvarez, les quiero agradecer a los dos por estar aquí compartiendo sus conocimientos, sus reflexiones sobre un día bien particular en el pontificado de Francisco y en la historia de la Iglesia. Un pontificado que intenta al menos cambiar el rumbo a la Iglesia, que como yo recién dije, se pegó de frente con un muro y está todavía un poco noqueada. Este Papa al menos intenta ponerla de pie. Gracias, Sandra. Gracias, María. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Bueno, antes les quiero contar cómo van los resultados. Si estás de acuerdo con tipificar como delito el que va y la pasa. El 29% cree que sí, el 71% cree que no da para delito. Pausa y volvemos en mi época. Pedato Aval, paraíso, porque ahí está nuestro compañero Kevin Felgueras. La Cámara de Diputados aprobó esta noche el reajuste de remuneraciones del sector público. Más detalles desde el Congreso con Kevin Felgueras. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Claro, se había aprobado en la Cámara de Diputados. Se esperaba que hoy se convirtiera en ley de la República en el trámite en el Senado. Segundo trámite constitucional. ¿Qué pasó? La Comisión de Hacienda analizó el reajuste al sector público y rechazó un artículo de los 80 que están componiendo esta ley de reajuste. Solo ese artículo fue finalmente rechazado por el Senado. El artículo 71, que tiene que ver con un aspecto de teletrabajo en dos comunas, Las Condes y Lo Barnechea. Al rechazarse este artículo, no podrá ser ley de la República esta normativa, ya que va a tener que volver a un tercer trámite constitucional mañana por la mañana en la Cámara de Diputados. Probablemente mañana se ha despachado bastante rápido por esa corporación o incluso se pueda llegar a una comisión mixta. Pero de todas maneras se deja fuera de las expectativas del Ejecutivo al menos realizar este despacho de parte del Congreso Nacional de la Ley de Reajuste al Sector Público, que ya tiene acuerdo, recordemos, en el guarismo, en el número. 2,8% de reajuste para los sueldos bajos, los 3 millones, y de 1,4% para los sueldos sobre los 3 millones de pesos. Pasemos a revisar algunas declaraciones que tomamos precisamente cuando se aprobó en la Cámara de Diputados antes que llegar acá al Senado. Esto reajusta el sector público. ¿Quedan conformes con lo que se logró negociar con el Ministerio de Hacienda? Sí, lo hemos dicho nosotros, hemos agradecido a los diputados y diputados que apoyaron ahora por unanimidad este proyecto de ley de reajuste general. En aquellos aspectos que teníamos diferencia con el Ejecutivo, podemos también expresarlo en la Comisión de Hacienda, con alguna diferencia que nosotros lo deseamos incluso en la propia negociación. El piso para una negociación parte de recoberando el poder adquisitivo, y eso es fundamental, no era un capricho. Este es un recurso escalonado que ayuda más a los que ganan menos y le da cero reajuste a las rentas más altas del país y un reajuste acotado a un 1,4% a las rentas en torno a los 3 millones de pesos. A ver rechazado, la semana pasada en la Cámara de Diputados, este reajuste permitió que el gobierno hiciera cambios sustanciales a su propuesta. Logramos mejorar significativamente la cifra. Se calcula que son 190 mil millones más de pesos que se agregan a esta propuesta. 1.760 millones de dólares cuesta este reajuste al sector público, que como te decía Matías, no podrá ser despachado del Congreso durante esta jornada por este artículo en particular, el que establece un aspecto de teletrabajo en la Comuna de Las Condes y lo barnechea. Eso tendrá que ser resuelto mañana por la mañana en la Cámara de Diputados, así que desde el Ejecutivo no están para nada contentos, entendiendo que se habían quedado precisamente hasta esta hora, casi la medianoche, para poder despachar este proyecto de ley, lo que no se va a lograr durante esta jornada. Muy bien, Kevin, Felgera, muchísimas gracias. En el informe desde Valparaíso, con una premura, con una dinámica parlamentaria que es atractiva. A ver, porque salen con mucha rapidez, con mucho trabajo están ahí los muchachos y las parlamentarias, pero con mucha rapidez sacando leyes porque es muy importante. Gracias, Kevin. Chao, Matías. Chao. Quita la Argentina porque hoy día justamente se cumple una semana desde que Alberto Fernández... Sí, le voy a grabar un diferente. Ahí está, a ver, quedó Kevin enganchado con el audio, a ver si me lo pueden bajar, para que no hagamos que Kevin haga una palabra que no quisiera que saliera al aire. Gracias. A todos nos ha pasado con un micrófono puesto. Alberto Fernández en la Argentina cumple una semana en la Casa Rosada, con medidas muy rápidas, muy claras, y para eso hemos invitado a un economista argentino, Pablo Lacoste, que es académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Gracias por estar aquí, Pablo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lees esta semana de Alberto Fernández en un contexto tremendamente delicado de la economía argentina? Miren, él recibe una bomba de tiempo que se ha estado preparando durante ocho años, o sea, el gobierno de Cristina y el gobierno de Macri han dejado una economía parada, hace ocho años que la economía argentina no crece, pobreza 40%, inflación 56%. Es una bomba a punto de estallar y si estalla va a ser diez veces peor que el estallido acá en Chile. ¿Por qué dices eso? Porque hay una pobreza del 40%. Entonces, ya hay gente que no llega a fin de mes y está sufriendo mucho. Por lo tanto... 14 millones de pobres según la última cifra del INDEC, ¿no? Tremendo, pero es que es la situación en cuanto a pobreza que había acá en el año 90. Cuando terminó el gobierno militar, 40% de pobres. Pero aparte con el país parado y aparte con una deuda altísima y con una inflación descontrolada y las tasas por las nubes. Entonces, en esto, él dice, bueno, tengo que cortar el cable correcto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, sacó a los populistas. Los populistas irresponsables le decían, mire, usted emita, pague más. Eso, él dice, no, yo no voy a hacer eso porque entonces tengo la hiperinflación de la vuelta de la esquina. Entonces, dijo, no, 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 no. Cero déficit fiscal, voy a subir los impuestos, un 1.2% del PIB y con eso alcanzo el déficit fiscal y puedo bajar las tasas. Y fíjese que ya los bonos argentinos han empezado a subir y ha bajado el riesgo país por primera vez en mucho tiempo abajo de los 2.000 puntos. Y el tipo de cambio también está tranquilo. Claro. Entonces... El dólar. Claro, entonces, y aparte, bueno, medidas muy dolorosas. Entonces, suben los impuestos, las jubilaciones no se van a ajustar por inflación, salvo la de la gente que cobra la mínima. Entonces, los que tienen jubilaciones altas del 80% del salario que tienen en actividad no van a poder seguir cobrando eso. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se focaliza principalmente en el 40% de pobres, lo que realmente es lógico. Ahora, es tremendo, porque tú dices, no se le reajustan los salarios a los pensionados, pero claro, con un IPC, con una inflación del 56% anual, bueno, es la pérdida del poder adquisitivo, es un empobrecimiento, pero así muy rápidamente, una persona que le baje a ese nivel su poder adquisitivo de algo, además que una persona que está jubilada, que no tiene muchas posibilidades de complementar sus ingresos. Bueno, por eso. Entonces, los que son más ricos y tienen muchos bienes personales van a pagar más impuestos a los bienes personales. Si los tienen fuera de la Argentina van a pagar el doble. Si quieren irse a pasear a Europa, van a tener un 30% de recargo todos los gastos que hagan con la tarjeta. Si quieren comprar dólares para atesorar, que era otra sangría que sufría el Banco Central y se perdía, se perdía, se perdía, bueno, van a tener otro 30% de recargo. Cuesta mucho comprar dólares en la Argentina, hay que justificarlo. Claro. Entonces, estas son medidas que van a tratar de lograr un plan de estabilización de alguna manera para que entonces baje la inflación, bajen las tasas y se ponga de nuevo la economía funcional. Pero es dolorosísimo. Pero es mucho mejor eso y no emisión monetaria irresponsable que nos lleve al estallido de la hiper. Vuelve a aparecer el fantasma del campo porque las retenciones que se llaman, que son retenciones que se les paga un impuesto a las exportaciones de productos del campo, fundamentalmente la soja que fue el gran comodito argentino en la época del superciclo de los commodities, hizo que el campo argentino que es muy poderoso como espacio público, como grupo de presión, como área de la economía, se fue realmente al choque frontal con Cristina Fernández en su momento. Vuelve Alberto Fernández, vuelve el peronismo y en cosas de días vuelve a hablarse de la retención al campo y ya se habla de posibilidades de movilizaciones. ¿Cómo se puede manejar eso? Bueno, a ver, recordemos que Macri le puso retenciones al campo, o sea, las sacó en el 2015. La parte final puso retenciones. Y las volvió a poner cuando vio que tenía un déficit fiscal y que era imposible gobernar así. Las volvió a poner. Pero las puso en pesos. Lo que pasa es que cuando las pone en pesos, después tiene una devaluación y lo que hace ahora Alberto Fernández es actualizar con respecto a la devaluación. O sea, que no le pone más retenciones de la que puso Macri el año pasado. Por lo tanto, está todavía dentro de los márgenes que se consideran más o menos razonables. Igual el campo está motorizado, está asustado, sus dirigentes tienen que patalear un poco para no ser desplazados en su liderazgo. Eso es clásico. Pero hasta ahora no los está ahogando. O sea, está volviendo a colocar lo que ya Macri había puesto, digamos. No son medidas de guerra, no son medidas violentas. ¿Tú ves, Pablo, a Alberto Fernández más moderado de lo que algunos pensaron en algún momento? Mire, el gran miedo era porque él tenía consejeros que le decían que emita nomás. Un poco gente que sigue las ideas de Keynes de principios de los años 30. cuando no había inflación, entonces el Estado podía... ¿Quién era ese Culfas? ¿Quién era? Bueno, el propio Kicillof también tiene algunas ideas un poco extrañas en esto. Y él, en lugar de eso, trajo a un economista muy bien instalado en Estados Unidos, y el economista lo primero que dijo, Martín Guzmán, y no, 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 ninguna posibilidad de emitir sin respaldo porque entonces la economía explota. Y él dijo, vamos a hacer un plan de estabilización, vamos a ayudar a los más necesitados, pero vamos a subir los impuestos. Entonces, acá uno va viendo que hay una línea de racionalidad económica buscando una situación de equilibrio que permita crecer. Incluso, fíjese, el peronismo en el 2001, cuando anunció que no iba a pagar la deuda externa, lo hizo con bombos y platillos, aplaudiendo con Rodríguez Sá. Y entonces, cuando él lo anuncia... Fue ministro, pero fue presidente dos días, Rodríguez Sá. Correcto. Pero cuando él anuncia que Argentina no va a pagar la deuda y el peronismo salta y lo festeja con bombos y platillos como si hubiera sido un gol de Maradona, eso fue un acto de irresponsabilidad absoluta. Entonces, Alberto Fernández, ¿qué hace ahora? Dice, bueno, miren, señores del fondo, nosotros queremos pagar. Me da vergüenza no poder pagar. No puedo pagar ahora porque la economía no crece. Necesito un tiempo, vamos a negociar, denme ahora un plazo, hago crecer la economía y les pago. Ahora, Alberto Fernández, recordemos que en el 2003, junto a Nielsen, si no me equivoco, otro economista, fue el embajador o el negociador de la deuda frente al fondo de Néstor Kirchner, que recién venía llegando, y lograron una quita, así le llaman a los argentinos, una quita del 70%. Entonces, el fondo, tú me corregues si estoy mal, pero eso es lo que he estado leyendo yo, el fondo está nervioso de que este mismo Alberto Fernández no sea quien promueva una quita, es decir, yo le pago, pero rebajenme el 70%. Bueno. Son 55 mil millones de dólares los que tiene comprometido el fondo con Argentina. Bueno, pero en todo caso, las quitas son con los inversionistas privados. Al fondo uno le tiene que pagar todo siempre y Kirchner le pagó todo, incluso por adelantado. lo que están negociando ahora es un plazo de desgracia, pero con una actitud totalmente distinta, porque en el 2003 había una actitud de militancia en contra del minga al fondo, era lo que escribían en las paredes, minga al fondo, que... ¿Qué era el minga? Minga, bueno, este... Muere. Me burlo, claro. Este... Era un acto de afirmar la soberanía nacional frente a un poder imperialista, abusivo. Ese era el lenguaje que había en aquella época. Ahora no tenemos ese lenguaje. Es un lenguaje mucho más moderado, más sensato. Pero el lenguaje, yo que estuve allí, el lenguaje en muchos carteles es primero paguemos la deuda interna, después vamos a pagar deudas externas. Bueno, por eso, pero si usted tiene un 40% de población debajo de la línea de pobreza... Esa es la deuda interna. Obviamente, digamos. Pero no es que esto lo van a robar. Alberto Fernández no puso a la gente de la corrupción en su gobierno. Puso gente nueva, gente que llega de otras trayectorias y se cuidó de no poner al mundo de la corrupción que sí había estado en la época cristina. Entonces, él está construyendo confianza con medidas razonables, sensatas, y creo que estaba andando por un camino que está sorprendiendo a mucha gente que analiza la racionalidad de las decisiones. Vamos un poquito a lo político porque la economía sin política no existe, es un náufrago. Es política la economía también y aquí hay una tensión que se va a ir viendo día a día entre el albertismo, por algún modo así decirlo, y el kirchnerismo. Algunos dicen que ¿quién manda a ella? Y otros lo dicen en la calle. ¿Quién manda a ella? Que los votos son de Cristina, él está administrando. Si él no se comporta, bueno, lo pueden sacar a un lado. ¿Cómo ves tú la tensión que se puede producir y cómo Alberto, que es un político sagaz, con carrete, puede administrar a esta cámpora, a este kirchnerismo que es potente? Bueno, ahora vamos a pasar a una prueba de fuego en el Congreso donde el cristianismo tiene mucho peso y vamos a ver si le aprueban o no este plan de estabilización. Ahí, entonces, los próximos días vamos a tener la respuesta. Ahora, yo creo que Cristina, bueno, hizo un numerito en la matanza que hizo un poco su retórica populista, pero hasta ahora no le he visto obligarlo a Alberto a poner algún ministro manchado de corrupción. Hasta ahora no se ve que esté complicándole la gobernabilidad. Creo que ella sigue haciendo su estilo, tratando de fortalecer los vínculos. Pues, interesante ese como un acuerdo en que cada uno hace su papel. Claro, aparte ella no quiere ahora involucrarse en la economía porque tendría mucho para perder y nada para ganar. Entonces, da la sensación que vamos a tener ahí una especie de alianza tácita viendo lo que ocurre. Y Alberto Fernández, bueno, si logra desactivar la bomba va a consolidar sus posiciones también y va a empezar a tener cada vez más vuelo propio. Como cuando Néstor Kirchner asumió, llegó al poder de la mano de Eduardo Dualde en el 2003 y a medida que se fue consolidando le fue soltando la mano a Eduardo Dualde. Entonces, esto es un poco el proceso de construcción del albertismo que es lo que él está embarcando en hacer ahora. Es interesante. ¿Y cómo ves el papel de la oposición? Que es una oposición más unificada con un liderazgo más claro o uno y más. Tenemos el liderazgo de Macri que hizo una buena elección aunque la gente tenga la memoria que le sacaron la mugre estuvo en el 40 o 41%. Eso, uno, Macri está políticamente vivo y es joven. Tenemos a Rodríguez Larreta que logró la reelección en Buenos Aires con una muy buena elección y tiene muy buen prestigio. Tenemos a María Eugenia Vidal que si bien perdió también salió bastante bien parada desde la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a comportar la oposición en torno a este proyecto de gobierno de Alberto? Miren, por el momento esta oposición está aceptado muy dignamente su derrota, está tratando de reordenarse, de dirimir nuevamente sus liderazgos, pero lo que a mí me hace más ruido es la oposición extra-política, la oposición que se nota en los espacios periodísticos, en algunos medios de comunicación que son excesivamente furibundos contra Alberto Fernández, como que decir, bueno, otra vez vuelven a hacer una guerra y a subir... ¿De los diarios? Sí, digamos, hay grandes columnistas del Diario La Nación, del Radio Mitre, en fin, de todo ese conglomerado que están exageradamente siendo demasiado duros con Alberto Fernández que yo creo que está transitando un camino de bastante, de mucha responsabilidad y de mucha racionalidad y lo están criticando demasiado, que cómo puede ser, que no están conculcando el derecho de propiedad, que no nos dejan viajar, bueno, pero si hay un 40% de pobres y el país está fundido, es lógico que haya que hacer una medida de autoridad donde todos tengan que sacrificarse. Entonces, hacer ese análisis tan duro sin tener en cuenta el contexto crítico que hay me parece un poco exagerado. ¿Y fueron tan duros con Macri también? Con Macri fueron demasiado benevolentes, ¿no? O sea, Macri tuvo una gestión bastante pobrecita y, bueno, y trataban de ayudarlo y de apoyarlo todo lo posible. O sea, hay una derecha de privilegio, de burbuja que le cuesta entender, le cuesta mirar lo que ha pasado en Chile. O sea, estas son las cosas importantes. Eso es lo que hay que evitar, que la gente que está sufriendo tenga actitudes, digamos, agresivas y que terminen rompiendo un país, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay una oposición demasiado dura, igual que los que se oponen en las retenciones, demasiado mirando una parte en lugar de mirar... ¿Y ortodoxos en la mirada económica? Algunos también, pero hay otros que lo están viendo bien. O sea, hay otros economistas, por ejemplo, Carlos Pañi aparece con mucha más racionalidad, aparece más equilibrado, pero hay otros que están demasiado criticando... ¿A quién te refieres? Y, por ejemplo, Morales Solá, Joaquín Morales Solá creo que demasiado, demasiado. Son de los analistas más relevantes, los que no lo apañen. Sí, claro. Sí, a Morales Solá, todo esto. Claro, entonces, eso es lo que no. Por ejemplo, en justicia, Alberto Fernández no le dio la justicia a los kirchneristas para que le abran la puerta y saquen rápidamente a todo lo que... Ahora, debido y barato salieron a los tres días de gobierno, que eran hombres claves en el gobierno de Cristina. Tres días después de... Pero son decisiones de la justicia. La justicia tiene su ámbito de autonomía y tiene que ir operando y va viendo los procesos... ¿Opera esa autonomía? Bueno. Porque se leía también en los diarios argentinos que antes de que asumiera Alberto Fernández, incluso entre las PASO y la primera vuelta, que fue la única al final, la justicia argentina se fue colocando, se fue poniendo... Hay matices que podemos discutirlo, pero está claro que la Cámpora quería tener el Ministerio de Justicia para revertir todo drásticamente y Alberto Fernández se plantó y puso a una abogada de su máxima confianza y que tiene fama de independiente y de ser equidistante y no es militante de justicia legítima. Entonces, este tipo de posiciones que hacen que Alberto Fernández muestre un liderazgo propio y que en este momento que todavía es pequeñito que recién se está acomodando en el cargo haya tenido esa capacidad de plantarse creo que genera muy buenas expectativas. Un país muy interesante para mirar además que lo importante que es para Chile desde el punto de vista económico la relación que tenemos con Argentina es inmensa por lo tanto nos interesa no solo para que le vaya bien a Argentina sino por los efectos que puede tener en nuestra economía. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Que te vayan muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Pantalla porque revisamos el resultado de la pregunta a la cual nos invitamos a participar. ¿Debe ser tipificado? ¿Debe ser considerado un delito el que baila pasa? El 30% cree que sí el 70% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24 horas.cl que encabeza con la Coma Libertadores y Sudamericana conoce a los rivales de los equipos chilenos difíciles grupos que tocan difíciles seamos claros a los rendimientos que han tenido los equipos chilenos en los últimos años todos los equipos son difíciles o sea primero hay que subir el nivel de nuestro fútbol para después tratar de ir a pelearle a un gremio a un Inter a un Peñarol que es decir un Boca River independiente o entre equipos grandes pero no es tan difícil en los subgrupos pero ahí está lo puede revisar en 24 horas.cl la temperatura en este momento en la región metropolitana es de 21 grados con 9 décimas el cielo está despejado y para mañana y pasado en esta región habrá la temperatura siguiente 33 grados máxima lo mismo que había predicado para hoy cielo parcial y para el jueves nublado la máxima de 27 qué ocurrirá en otras versiones de nuestro país bueno lo vemos a continuación vaya en la región de Atacama despejado para mañana máxima probable de 25 grados la Ligua región de Valparaíso cielo parcial máxima probable